¡Vamos a la delantera! ¡Ahí comienza! Y ahora la defiendo, la defiendo la curva y sale a la recta opuesta en la primera ubicación. ¡Buen trabajo ha hecho justamente para llevarse por ahora el triunfo! ¡Si se le da! Porque ahora comienza a estirar diferencias. Aquí lo tenemos para la primera vuelta. Aquí está la máquina del puntero de la competencia. Aquí lo tenemos, Espíndola. ¡Ahí está! ¡Segundo, Álvaro Vicente! ¡Tercero, Nicolás Espíndola! ¡Ha hecho diferencia! ¡Vamos a ver ahora lo que va a pasar por la recta opuesta! Cuando hay cambio, va el otro, Espíndola a buscar la tercera ubicación. Aquí lo tenemos a los pilotos que vienen a la recta principal. Nueva vuelta para González, Espíndola, segundo, Álvaro Vicente, tercero, Gustavo Febre, cuarto, Nicolás Espíndola, quinto, Franco Páez. La sexta ubicación, aquí lo tenemos también pasando por el sector Diego Mergi, también Federico Molina, también lo hizo Iván Hernández, la máquina de Julián Montini. Lamentablemente se quedó el Manuichel. Cuando seguimos buscando, no lo van a decir, una vuelta para el protagonista. Ahí lo tenemos, diferencia, tres segundos y tercero. Y el cuarto, pero sí el puntero. El puntero marca el camino, dos últimas vueltas para él. Ahí lo tenemos. El primer trabajo que viene realizando a la tarde de hoy. Ahí lo tenemos a Espíndola, que marca el camino. Ahí lo tenemos a Espíndola, que lo va a separar de la última vuelta. González, Espíndola, manda a ver que esté el segundo. Ahí está, ahora sí, la O. Tema vuelta, la última, la última, la última. Para González, Espíndola. Se va llevando el triunfo. Vamos a ver la última meta de competencia. Se le viene Vicente, vamos a ver ahora sí. El curvón que lo separa de la recta principal. Ahí está, viene para ganar, va a ganar, ganó, ganó. Ganó González, Espíndola, segundo, Abre Vicente, tercero, tope, cuarto. Ha finalizado entonces el espectáculo. De la categoría Sanela, ochenta, con el triunfo. En un gran trabajo que se llevó en las seis vueltas. Para llevarse al triunfo González, Espíndola, segundo, Álvaro Vicente, tercero, Gustavo Febre, cuarto, único, nada, Espíndola y quinto, Franco Páez.